Ya esta sería mi cuarta audiencia, a mí me encanta venir, me encanta ayudar, me encanta poder hacer alguna diferencia y de que si se puede mejorar, aunque sea con un granito de arena, todo al final termina sumando. Hasta ir a llorar para no despedirse de los niños, no los ver y al final termina haciendo un lazo con la gente que eso es lo que al final quiere desafiar. Y lo pasa también y uno viene con la expectativa de enseñar a la gente tal cosa y al final uno absorbe miles de enseñanzas. Estamos haciendo ya el dibujo definitivo, el mural. Dejar todo trazado para poder mañana llegar y pintar con todos los voluntarios. El motivo es reflejar lo que es Lota, al final lo que es el pueblo de Lota y reflejar la imagen más importante de desafío también hacer la estrella y un logo de los pescadores de acá. Estamos empezando a pintar ya, a ponerle color al mural, según lo que necesite y ahora partir con los colores principales porque después le pongamos más colores alegres. Yo creo que más que nada como reflejarle a la gente de acá que tiene una importancia de lo que ellos hacen, que en este contexto es la pesca. Y poder reflejarlo en este mural que yo creo que se va a apreciar para cualquier visitante. O sea, al final tenía a cambio una sonrisa y como en todas las vivencias y eso marcará una diferencia para todos nosotros en toda la vida.